Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Yo sé que he estado muy ausente últimamente aquí básicamente en esta plataforma, pero es que quizá probablemente si ustedes no me siguen por medio de las redes sociales no se han dado cuenta de que yo he estado compartiendo que se me ha complicado un poquito esta maternidad, esta nueva maternidad con Samantha. Samantha resultó ser una niña o un bebé de alta demanda y la verdad mi vida ha cambiado muchísimo, 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 prácticamente ya no tengo tiempo de nada entre la universidad, mi trabajo, entre la escuela, entre mantener mi estilo de vida de entrenar, comer saludable, atender mi hogar, atender a mi otro hijo, bueno me estoy literal volviendo loca. Pero bueno solamente quería dar este aviso aquí en el canal, no me he seguido, sé que he estado un poquito ausente, voy a tratar de retomar las riendas poco a poco del canal a como pueda. La situación va siendo un poquito mejor conforme Samantha avanza, pero no quería dejarlos así como que hace mucho que Sonia no sube vídeo, no se sabe nada de ella, solamente quería avisar qué es lo que está pasando. Acabo de comenzar hace dos días mi proceso de nueva dieta, un proceso de definición muy lento, pero probablemente si me siguen en las otras plataformas me van a ver un poquito más apretadita, voy a tratar de lo mejor que pueda, tampoco me quiero obligar a hacer cosas muy extremas, simplemente reduje un poquito mis calorías y voy a ir monitoreando mi progreso semana a semana, no sé cuánto me vaya a tomar, no sé si me va a tomar un mes, no sé si me va a tomar dos meses, tres meses, un año entero, no lo sé, porque simplemente empecé a modificar ahí macronutrientes, reduje un poquito los carbohidratos, quité chucherías de la dieta, o sea la empecé a limpiar, metí más ensaladas, cosas de ese estilo, más vegetales crudos, verdes y así, entonces vamos a ver cómo nos va con esa modificación, sigan mi proceso, los invito a que sigan mi proceso en mi página de Facebook y en mi cuenta de Instagram, donde constantemente estoy subiendo videos y estoy subiendo fotos de mis progresos, de cómo me voy viendo con esta nueva etapa de definición, entonces gracias, no los he abandonado, no me voy a ir eternamente, solamente quería avisarles de que ha sido muy complicado, quiero hacer un video hablando particularmente de todas las cosas que han cambiado en mi vida con esta nueva maternidad, en esta etapa con un bebé, con una bebé de alta demanda, cuán difícil ha sido, y dar tips para personas, mujeres, familia, esposos, que sientan o que sienten o creen que tienen un bebé de alta demanda, porque sé que los hay, muchas mujeres se han acercado a mí para decirme que están en esta misma situación que yo y que están sufriendo mucho, yo personalmente estoy en un grupo de apoyo para mamás que tienen bebés de alta demanda y no estamos solas, la verdad que no estamos solas, la verdad que te sientes comprendida en esos grupos y dices, wow, no soy la única que está pasando por esto y te sientes como que apapachada, porque la gente que no atraviesa por eso, que no tiene un hijo así, no comprende, piensan que tú te estás quejando, que estás inventando las cosas, que te estás volviendo loco y demás, cuando no es así. Pero bueno, sí, esa era la que quería platicarles, me tengo que ir, muchísimas gracias por ver este video anuncio, súper cortito, y espero estarme reportando con un videíto próximamente, los quiero mucho, les mando un beso, síganme, síganme en mis otras plataformas. Bye. ¡Suscríbete al canal!